Oscar Puente, el matón político del sanchismo. No entiendo a Oscar Puente, ha sido alcalde de Valladolid y ahora ministro, pero se comporta como un matón político al servicio del sanchismo. No es que critica a sus rivales, que es lógico y razonable, sino la forma con que lo hace. Es un estilo simplón y barrio bajero de alguien que se denomina jurista, pero que actúa públicamente con una doble personalidad, como sucede con el protagonista Robert Louis Stevens en su obra El extraño caso del doctor Heckel y Mr. Hyde. En ocasiones resulta amable y dialogante, pero no tarda en sumarse a la peligrosa estrategia de clicarización que tanto complaza a su líder. Al tratarse de una persona inteligente y formada en una prestigiosa universidad como es Valladolid, no hay duda de que ha elegido conscientemente esta línea macarra para transitar en la política española. No le ha ido mal, porque cuenta con la confianza de su jefe y es probablemente el que está mejor situado para la sucesión. Sánchez y Puente se sienten cómodos en su comunión táctica y estratégica, porque el segundo llega donde le gustaría llegar al primero. La última reflexión del ministro sobre la amnistía es tan excéntrica como inconsistente, aunque refleja muy bien la consistencia ideológica del sanchismo. Ha pedido que se apruebe la proposición de ley para ahorrar trabajo a la justicia, para evitar un peregrinaje judicial que al final lleve a un indulto. No sé quiénes fueron sus maestros durante la carrera, pero estoy convencido de que ningún profesor de derecho constitucional, penal o procesal podría inculcar semejante majadería en la cabeza del jurista vallisoletano. Me imagino la sorpresa de prestigiosos catedráticos de derecho procesal como Niceto, Alcalá Zamora y Castillo, hijo del presidente de la Segunda República, o Leonardo Prieto Castro, por citar a dos de los procesalistas españoles más eminentes de su época, leyendo o escuchando una visión tan desviada del derecho. Es cierto que esta nueva técnica jurídica permitiría aligerar el trabajo de los tribunales que tendrían que preguntar al Ejecutivo si tiene previsto algún indulto y así pueden exoner al delincuente de los delitos cometidos. Del Código Penal de la Democracia podemos pasar al Código Penal de Puente, que pone punto final a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Nos permite retrotraernos al antiguo régimen, me refiero a la Edad Media y Moderna, no sea que se enfade y piense que me refiero a la dictadura franquista. El sanchismo se sentiría muy cómodo con un sistema de jueces a las órdenes del poder ejecutivo, en línea con lo que antaño eran jueces al servicio del rey y los señores en el periodo medieval. El ministro apoya la amnistía y defiende su constitucionalidad dentro de los despropósitos que nos toca vivir en estos tiempos en que la izquierda política y mediática aplaude las mentiras del sanchismo. No lo hace porque haya estudiado el tema, como haría un jurista, sino porque así lo quiere el jefe. Lo hace con el fervor del converso, porque estaba de acuerdo con Sánchez cuando decía que era inconstitucional. El mundo de los juristas se divide actualmente entre los que han olvidado lo que estudiaron y han dejado de hacerlo, como sucede con Javier Pérez Rollo, admirador declarado de ese gran demócrata que es Otegi, y los que ponen por delante la Constitución, la doctrina y el Estado de Derecho a su ideología política. Tengo compañeros que votan a la izquierda, pero defienden la inconstitucionalidad de la amnistía porque antes que nada son juristas. Por supuesto, a pesar de sus oposiciones y publicaciones, no alcanzan la calidad y altura de Óscar Puente o Pérez Rollo. Es irrelevante ser magistrado, catedrático, abogado del Estado, letrado de cortes o del Consejo de Estado, porque los únicos juristas, por cierto, escasos, que logran el aplauso de la izquierda mediática son los que dicen, como si fueran papagayos, que la amnistía es constitucional y constitucional, porque así lo dice la exposición de motivos de una proposición de ley que es tan chapucera que no tiene autoría. Es sorprendente porque a cualquier jurista le gusta atribuirse la elaboración de un texto legal. A los que defienden la excéntrica tesis gubernamental les convendría leer la obra colectiva La Amnistía en España, Constitución y Estado de Derecho, que han dirigido tres extraordinarios y brillantes juristas como Manuel Aragón, Enrique Jim Bernat y Agustín Ruiz Robledo. La tengo sobre mi mesa, la he leído y las aportaciones de sus colaboradores son magníficas. Me gustaría leer una obra similar, elaborada por el ministro jurista, autor de la teoría procesal Puente, que se traduce en «indultemos o amnistemos a todo el mundo que nos convenga», y Pere Rollo, que se limita a aseverar que el PP es malo y muy malo, y que todo lo que hace el sanchismo se ajusta a Derecho. No creo que encuentren a personas de incuestionable prestigio, como los que han participado en la obra, que sean capaces de aportar 78 trabajos sólidos y rigurosos defendiendo la constitucionalidad. Es verdad que el poder es muy generoso y el gobierno maneja las redes clientelares, con sexenios, acreditaciones y proyectos de investigación, con indudable pericia y sectarismo. A pesar de ello, España cuenta con infinidad de juristas que ponen por delante la dignidad antes que el interés. Los que colaboran en este libro colectivo lo han demostrado. La lista de los autores es muy amplia y todos ellos son admirables en lo personal y lo profesional. No los puedo citar a todos, incluidas las amigas y los amigos, pero exentos de cualquier vanidad e interés personal, se sentirán representados con que cite a Aragón, Jim Bernat y Ruiz Robledo.